Mi boca te busca El momento justo que me vuelve loco y te vuelves loca Y se cae mi ropa, y se cae tu ropa Cuando te rompo la boca, boca a boca Cuando tú me tocas, boca a boca Cuando me rompes la boca, boca a boca Cuando te pones loca, en mí que te rompo la boca Cuando tú me tocas, boca a boca Cuando me rompes la boca, boca a boca Cuando te pones loca Tú me regresas, mis manos te tocan Ya somos todo el amor, no importa el lugar, no importa la hora Y solo queremos que separe el tiempo Y volverte loca, y volverme loca Hasta que estallemos Y otra vez de nuevo Y otra vez de nuevo Yo te rompo la boca, boca a boca Cuando tú me tocas, boca a boca Cuando me rompes la boca, boca a boca Cuando te pones loca Ven y que te rompo la boca, boca a boca Cuando tú me tocas, boca a boca O me rompes la boca, boca a boca Cuando te pones loca, loca a boca Yo te rompo la boca, boca a boca Cuando tú me tocas, boca a boca O me rompes la boca, boca a boca Cuando te pones loca, en mí que te rompo la boca, boca a boca Cuando tú me tocas, boca a boca O me rompes la boca, boca a boca Cuando te pones loca, loca a boca Para el ojo de Don Bosco No, no, no! Yo te rompo la boca, boca a boca Cuando tú me tocas, boca a boca O me rompes la boca, boca a boca Cuando te pones loca, en mí que te rompo la boca, boca a boca Cuando tú me tocas, boca a boca O me rompes la boca, boca a boca Cuando te pones loca, en mí que te rompo la boca, boca a boca Cuando tú me tocas, me rompes la boca, cuando te pones loca.